¿Qué es la política migratoria? Uno de los grandes temas de debate en Estados Unidos es la política migratoria, especialmente hacia los centroamericanos, aquellos que a través de la frontera con México llegan desde Honduras, Salvador, Guatemala, con la intención de encontrar un lugar principalmente de trabajo en los Estados Unidos. Son millones los centroamericanos y mexicanos que han llegado a los Estados Unidos en los últimos años. El problema tiene dos aristas. Por un lado el interno, aquello que se debate en los Estados Unidos respecto de qué hacer con los que entran, de manera legal o ilegal. Pero la otra cara tiene que ver con los países de origen, con aquellos que por situaciones de pobreza, de violencia, han abandonado en las últimas décadas El Salvador, Guatemala, Honduras y otros países para llegar a los Estados Unidos. El problema se ha agravado en las últimas semanas porque muchos niños también se incorporan a aquellos que quieren cruzar las fronteras. Niños de entre 4 y 17 años que son ya miles y que son motivo de debate. Hoy, principalmente en los países de Centroamérica, quieren encontrar una solución a este problema. Quieren evitar que los niños comiencen a trasladarse desde esos países vía México para llegar a los Estados Unidos en situaciones de extrema pobreza y que muchos de ellos mueren en el camino. La contracara de esta situación de la política migratoria se la vio hace unas semanas en Chiapas. El estado más pobre de México dictaminó que hay que llevar adelante una política beneficiosa hacia los migrantes centroamericanos que llegan al estado de Chiapas, el estado más pobre de México. Y esto es interesante porque mientras en tantos países se cierran las fronteras, mientras en Europa y en Estados Unidos no quieren recibir migrantes, el estado más pobre de México dice acá se va a recibir absolutamente todos y se les va a dar todos los derechos. Dos caras del mismo problema o de la misma moneda.